El relevo de la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 continúa por todo Japón y ya se encuentra en el día 43 de los 121 días. Un total de 10.000 corredores que llevan la antorcha atraviesan las 47 prefecturas del país y concluirá con el encendido del pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio el próximo 23 de julio en el marco de la inauguración de los 32 Juegos Olímpicos de verano. Así es, bueno, 78 días quedan para el día inaugural de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ¿sí? Y bueno, y vamos a realizar de aquí hasta el 23 de julio el seguimiento. Es día a día, por lo menos miércoles a miércoles, ¿sí? Hasta el 23 de julio. Así que, Flor, tomamos la antorcha y seguimos todo rumbo a Tokio 2020 con nuestro lema. Tokio 2020 ya se vive en Japón hoy. ¡Cuál es de aquí se vive en Japón hoy! ¡H değildieron los jóvenes en Japón hoy! ¡Al chau! ¡Gracias a miércoles a miércoles a miércoles a miércoles a miércoles a miércoles, a miércoles a miércoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.